Pasa la juca, si no lo voy a dar con Elsa Y la cosa suena ra, y la cosa suena ra Scooby-Doo papa, y el pum 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 Y el pum 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 Y la cosa suena ra, y la cosa suena ra Scooby-Doo papa, y el pum 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 Y el pum 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 Y la cosa suena Scooby Doo Pa Pa Y el pum 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 ¿Y dónde está el viento? 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 ¿Y dónde está el viento?